Música Aquí estamos bajo el furor del juego con Manuel, en Manuel Trinidad, hermano, ¿cómo te sientes? Vestido de azulito, como debe ser. Manuel, ¿cómo tú ves el torneo superior, esta trigésima, tercera edición? ¿Cómo la ves, el furor del juego? Bueno, realmente yo creo que este torneo que estamos presenciando, que culminó la primera mitad y hoy inicia prácticamente la segunda vuelta, yo creo que estamos en presencia de uno de los torneos más importantes que hemos desarrollado en los últimos tiempos. Fundamentalmente porque es un material nativo que están presentando los clubes, el cual son dignos de apreciar. Yo creo que este torneo realmente está descollando una carnada de jugadores de que anteriormente no lo hemos visto. No solamente con lo que presentó Máximo Gómez Santa Ana el año pasado, sino que vemos un San Martín y vemos un Juan Pablo Duarte que están recibiendo atletas juveniles de que tienen el talento y la consistencia para poder quedarse en el torneo superior. Y eso es importante porque eso garantiza de que el talento creyendo permanezca y no solamente nosotros podemos venir a ver lo que son los refuerzos importados. Y eso es importante, yo creo que el torneo tiene calidad, está garantizada la permanencia para los próximos torneos. Y esperamos que los clubes realmente sigan trabajando en el fortalecimiento de esta disciplina para seguir presentando talento importante que haga que el torneo superior tenga la brillantez que estuvo en los años 80, 90 y 2000. Indiscutiblemente el material dentro de la cancha, o sea, el talento está. Ahora, a nivel técnico, ¿cómo es la evolución del baloncesto Franco Macorizano? Sí, por igual también tenemos, no solamente hemos crecido la presentación de los atletas, sino que a un nivel técnico se vino desarrollando. Tenemos a Richard Ortega, a David Díaz, entre otros entrenadores nobles que están trabajando con los clubes y eso hace de que realmente se garantice el nivel técnico de los atletas. Yo creo que sí y que eso va a redundar en beneficio del torneo superior. Eso es muy importante porque esos muchachos están preparando el relevo generacional que va a estar por muchos años, los años venideros, en el torneo de baloncesto superior. Ahora bien, la asistencia, ¿cómo ves la asistencia? Algunos días un poquito menos, con menos población que por ejemplo hoy. Pero ¿cómo tú la ves o qué debemos mejorar en ese aspecto? ¿Qué debe mejorar el evento? Usted que es un conocedor del ambiente. Mira, yo creo que la asistencia va a ir creciendo en la medida que se compartan los equipos. El baloncesto superior es un baloncesto que le gusta la barriada. Y en la medida que la barriada se va incorporando y que la barriada se interesa por tener buenos atletas con nivel competitivo, en esa medida la aficionado va a participar. Yo creo que sí, con asunto de tiempo, hoy es domingo, doble cartelera, a las 5 de la tarde siempre la gente no participa. Pero creo que sí, que vamos a tener una semifinal y una final bien participativa. Yo creo que sí, que esto va a ser uno de los torneos más importantes que hemos desarrollado en los últimos tiempos. Bueno, es muy importante eso. Usted que es una de las figuras emblemáticas del baloncesto Franco Macorizano, que es uno de los propulsores del deporte y que más ha aportado al baloncesto Franco Macorizano. Algunas últimas palabras para dejarlo disfrutando el partido, porque es un tremendo partido que estamos viendo, don Pablo Duarte y Máximo Gómez. Pero algunas últimas palabras a ese público, a los muchachos, a los clubes, de parte de Manuel Trinidad, el ejecutivo del baloncesto. No es soltar a la fanaticada de todos los clubes, sin distinción de colores, a que participe de nuestro evento tradicional, el número 33, de nuestro baloncesto superior, que sin lugar a dudas es la actividad deportiva de mayor impacto que se realiza en todo el nordeste. Yo creo que sí, que a nivel técnico está. Tenemos una cosecha de jugadores de los clubes que sin lugar a dudas van a representarnos en los diferentes torneos del área de Santiago, de la capital, y como ya tenemos jugadores que están representando el país en torneos internacionales. Así que les suelto a que participen, porque este es de los eventos más sanos que se desarrolla en todas las regiones nordeste. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Gracias por tu tiempo. Vamos a continuar disfrutando este partido, este primer partido de la doble cartelera de la noche de hoy, domingo, donde estamos viendo a Juan Pablo Duarte enfrentar a Máximo Gómez y a segunda hora, San Vicente de Paúl contra Santa Ana. Nos vamos, director.